¿Qué pasa chavales? Se vienen para aquí, es tener un nuevo vídeo y como veis, un nuevo capítulo de Pixel Man. En el capítulo anterior nos hicimos con la primera medalla de gimnasio en Ciudad Plateada y hoy he capturado un Pikachu para enfrentarnos al gimnasio de Ciudad Celeste. Porque vamos a ir a la Ruta 3, vamos a enfrentarnos a esos montones de entrenadores Pokémon y vamos a ir directamente a la Ciudad Celeste para enfrentarnos a Misty. Pero antes chicos, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Por supuesto que lo sabéis, tenéis que suscribiros, activar la campanilla de este hermosísimo canal y por supuesto dejad vuestro apoyo en los comentarios, en los likes, etc. Porque la serie, la verdad, no está siendo muy apoyada, hay que ser sinceros, la serie no está siendo apoyada, pero yo me lo estoy pasando tan bien que espero que vosotros también. Y para que esta serie continúe tenéis que compartirla, tenéis que apoyarla. Y dicho esto, creo que podemos ya empezar con el viaje, vale. Aquí hay montones de entrenadores, tengo a mi Charmeleon al 16, a un Pikachu al 16 y a un Beedrill al 16. Sí, soy un poco maniático con lo de los niveles, pero bueno, en fin, es lo que hay. Así que vamos a ir primero a por esta entrenadora que directamente nos pondremos a pelear contra ella. Vamos a utilizar a nuestro Charmeleon, a ver, un Caterpie. Bueno, a ver, déjame que te cuente, vale. Déjame que te expliquen, por favor. Te voy a hacer un Ascua si te voy a matar, vale, perfecto, bien, debilitado, bien. Ni siquiera, vale, ha subido de nivel, 51 PS, perfecto. Vamos, otro Caterpie, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, no entiendo por qué utilizan tantos Caterpies, es que no tiene ningún sentido. Pero, en fin, vamos a acabar con esto. Y ha sacado otro, madre mía. Bueno, pues lo acabamos. Vamos rápido, por favor. Tengo un poquito de prisa, eso también es verdad, porque quiero ir ya a Ciudad Celeste a enfrentarme a Misty, vale. Muy bien, he derrotado a este. ¿Y quién es este? Ah, vale, este es otro entrenador. Vale, perfecto. Pues esto ya va a ser un corte, porque son demasiados entrenadores, ya os digo. Ojo, señoras y señores. Ha subido nivel 19 y ya va a aprender Colmillo Igneo, vale. Esto yo creo que está bastante claro. Vamos a quitarle pantalla humo. Y ahí está, ya habrá aprendido Colmillo Igneo. Y ahora sí, vamos a seguir cortando, porque esto da para mucho. Bien, chicos, ya hemos conseguido derrotar a todos los entrenadores. Y aquí estamos en la ruta 4, donde está el Montemoon. Ya he, bueno, curado mis Pokémon, he entrado aquí, he curado los Pokémon y tal. Y ahora tenemos que entrar al Montemoon. Así que vamos para adentro y vamos a ver qué nos encontramos. Ok, aquí un Zubat, pero no me interesa. He subido a mis Pokémon, por cierto, al nivel 20. Vale, este es una entrenadora, así que vamos a darle Asquaz. Han aprendido algunos movimientos nuevos, que ya lo iremos viendo. Pero bueno, en fin. Griferius es ese Ñuelo. Ok. La convertir en el centro de atención. Muy bien, pues así te voy a destruir. He utilizado Asquaz, pero este es bastante fuerte. Así que voy a utilizar Colmillo Igneo. Y vamos a acabar con este. O sea, está a nivel... A ver, le saco 6 niveles. Debería de ser Easy Peasy. Así que perfecto. Vale, se acabó la batalla. Muy bien, perfecto. Vale, a ver qué tenemos aquí. ¿Qué nos da? Un Pokecofre. Pues mira. Eso que nos llevamos. Voy a seguir buscando por aquí. Sí, aquí hay un montón de Pokémon. Uy, mira, fíjate. Aquí hay un entrenador Pokémon justo en la esquina. En fin. No voy a decir nada, porque estaba ahí campeando como un campeón. Vale. Ahí está. Utilizamos Asquaz, que lo matamos de un golpe, porque es un Weedle. O sea, es un maldito Weedle. Y ahora aquí un Kakuna. No sé por qué tienes aquí Pokémon que son de tipo bicho. O sea, podrías tener un Geodook, un Zubat, ¿no? Pero no. Decides tener tipo bicho para que te reviente. Pero bueno, vamos a coger esta Pokéball. Antiparálisis. Pues mira. Ya tenemos aquí unas cuantas. Mira. Tenemos todo esto. Esto, por cierto, las deportivas nuevas me las han dado justo al ir a la ruta 3. Así que bueno. En fin. Está por aquí la entrada. Vale. Vamos a mirarlo absolutamente todo. Me gustaría tener a un Geodook. Pero bueno. En fin. Vale. Vamos a seguir buscando. Mira, aquí hay otro entrenador. Así que vamos a pelear con... ¿Por qué tienen Caterpiss? Es que aquí podrían tener otros Pokémon, tío. O sea, no tiene sentido que tengas aquí un Caterpiss ni nada. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Como sea. Hemos ganado la batalla porque tenía obviamente todo Caterpiss y todo eso. Pero bueno. A ver qué tenemos aquí. Un caramelo raro que me sirve muchísimo. A ver que aquí... Bola de nieve. Bueno, esto me da igual, la verdad. ¿Esto qué es? ¿Qué tiene este hombre que decirnos? Ajá. Sí. Por aquí se va al gimnasio. ¿Esto nos hemos enfrentado? No. Efectivamente. Vale. Vamos a enfrentarnos a esta. A un Odish. Vale. Un Odish. Este también es débil al tipo fuego. Así que... Sí, sí. Odish. Odish. Interesante. Tiene otro Pokémon. Un Beysprout. Que por cierto iba a ser uno de mis Pokémon que iba a elegir. Pero bueno. No encontré ningún Beysprout. Bueno, ya sabéis. En el bosque verde entonces utilicé un Beedrill. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, este es un entrenador nuevo. Vale. Se ha esto un poqueado un poquito. Vale. Ahí está. Vamos a hacerle un Colmillo Eginio. No tengo muchas ganas yo de estar aquí lanzándole a Asquas. Vamos a lanzarle un Colmillo. A ver si no falla. Claro. Ataque rápido. Cómo no. Para atacar al primero. Pero bueno. No importa realmente. Lanzarle un Colmillo Eginio y mátalo de un golpe. Vale. Está ahí esperando. Ahí está. Perfecto. Y sacó a otro. A un Zubat. Vale. Estos sí. Ya son un poco más listos. Voy a hacerle otro Colmillo Eginio. No me hagas un ataque rápido. Por favor. Ahí está. Colmillo Eginio. Y lo matamos de un solo golpe. Envío a Rattata. Vale. Otro Rattata. Pues venga. Otro Colmillo Eginio. Aunque yo creo que de un Asquad lo mataría igualmente. O lo debilitaría. Es que no me gusta decir la palabra matar. Pero bueno. Se debilita. Ahí está. Perfecto. ¿Y este quién es? Vale. Este es otro entrenador. Vale. Vamos a enfrentarnos a él. Y creo que... Tiene a un Geodug. Interesante. Vale. Vamos a utilizar Drago Aliento. Podría cambiar a Vidril. Pero bueno. No pasa nada. Yo creo que... El Charmeleon lo hace sin ningún tipo de problema. Es de locos. O sea. No lo he matado porque tiene mucha defensa. Pero bueno. No pasa nada. Que me ha utilizado. Rodar. Vale. Es muy efectivo. Y me ha quitado bastante vida. Pero bueno. Yo creo que bastante easy peasy. Así que vamos a... A esperar un poco. Y vamos a darle... Un arañazo. Porque realmente tiene un PS. Así que yo creo que de un arañazo acabamos con él. Porque realmente tiene un PS. Como pone aquí. Vale. Tiene un maldito Onix. Vale. Muy bien. No pasa nada. Ha subido de nivel. Y vamos a utilizar un Drago Aliento. Aunque no sé cuánto lo voy a quitar. A lo mejor tengo que cambiarlo. Porque este tiene más defensa todavía. A ver cuánta vida le he quitado. Madre mía. O sea. Es que claro. Le saco 11 niveles. Entonces es normal. Pero bueno. No cabe ni si... Vale. Onix está paralizado. O sea. Lo he paralizado. Es que esto es increíble. O sea. Es increíble. Venga. Un arañazo. Te hago un arañazo. Que no te quita un PS nada más. Seguramente. Pero bueno. Eso es lo que te queda. Para afuera. Edi. Si has ganado. Ah. No ha sacado otro. Madre mía. Cuántos Pokémon tiene esta peña. Bueno. No pasa nada. Acabamos con el Yoduk de un Drago Aliento. Aunque lo dejaré a un PS. Ahí está. Ah. Pues no. Este sí lo he matado. Vale. Perfecto. Ahora sí que esto se acabó. Vale. Pues voy a coger esto. Y es una piedra lunar. Perfecto. Mira. Ya hemos tenido lo que quería buscar. Ya lo hemos conseguido. Wow. Vale. Aquí un montón de paras. Vamos a ver si encontramos la salida. Vale. Por aquí. A ver. Sé que este lugar es muy muy grande. Entonces. Me podría tirar aquí mucho tiempo. Vaya. No quiero enfrentarme a ningún paras. Así que vamos a salir de aquí. Vale. Salimos del monte. Salimos de la batalla. Por favor. A ver. Estás a nivel 9. Como no pueda salir. Esto es demencial. Vale. Perfecto. Escapé. Cogemos aquí. ¿Esto qué es? Revivir. Me sirve. También me sirve muchísimo. Mira. Aquí hay ya del Team Rocket. Y lo que voy a hacer es curar a mis Pokémon. Y ahora vuelvo. Perfecto. Ya es hora de enfrentarnos a los del Team Rocket. Aquí está. Nivel 13. Va. Esto es. Y si Pisi tiene un Zubat. Yo creo que de un Asquash podríamos matar al Zubat. Así que vamos a darle un Asquash. Me hace mucha gracia el sonido que hace en Zubat. Zubat. Vale. Muy bien. Uso Asquash. Perfecto. Debilitado. Bien. Ha pasado. Ah, vale. Que me ha lanzado. Ah, no. Este es otro entrenador Pokémon que hay por ahí escondido. Bueno. A ver si de un Asquash puedo acabar con él. A ver. Vamos a ver. Vale. Sí. He acabado con él. Perfecto. Bien. A ver. Es que le saco muchos niveles. Pero bueno. Vale. Este le vamos a hacer Drago Aliento. Porque me da la gana. Vamos a un Sandrio. Ah, creo que ese. Al Pokémon que he matado. Creo que no era del entrenador. Pero bueno. No hemos subido de nivel. No pasa nada. Nivel. Bueno. EPS 67. Nivel 23. Vamos a seguir mirando. Vale. Aquí hay otro Pokémon que no me interesa. La verdad. O sea. Un Zubat que no me interesa para nada. Creo que he matado a un Pokémon. Antes pues que estaba. Era. Ahí está. Escapé. Esto es lo malo. Que los Pokémon quieren pelear. Vale. Por aquí. Vamos a ver. Si es por aquí. No quiero peleas. No quiero peleas. Quiero ir. Quiero seguir mi camino. Vale. Aquí hay otro entrenador del Team Rocket. Vale. Vamos a enfrentarnos al nivel 13. Easy peasy. Vale. Este no puedo escapar. Así que es de. Del Team Rocket. Perfecto. Pues voy a lanzar un Asquas. Y Santas Pascuas. Nunca mejor dicho. ¿No? Venga. Lánzale ahí. Vamos por favor. Lánzale las Pascuas. Perfecto. Acabado. Bien. Lo bueno de esto. Es que. Voy a seguir subiendo de nivel. Y ya estoy en nivel 23. Creo que es demasiado. ¿No? Porque Misty. Creo que es un Pokémon más fuerte. Está en nivel 21. Si no recuerdo mal. Mira. Este no lo he matado. Bueno. No pasa nada. A lo mejor me confunde ahora. O sea. Me hace. Confusión o algo de eso. Me ha hecho impresionar. Bueno. Como sea. Vale. Vamos a lanzarle. Le hago un arañazo. Así para no gastar. Tengo de sobra. Tengo dos tipos. Fuego. Así que. Yo creo que sin ningún problema. Vamos a lanzarle un Asquas. Y se acabó. Diréis. A lo mejor con un Drago Aliento. Podría hacerle más efectivo. Sí. Pero bueno. Yo le lanzo el Asquas. Que me gusta mucho. Ahí está. Y se acabó. Este entrenador. Vale. Esto es un Pokémon salvaje. Así que vamos a escapar. Vale. Es por aquí. Porque ya está el hombre este. Vamos a ver. A ver si me deja salir. Escapado. Perfecto. Aquí está el científico. Que bueno. Ya sabéis lo que pasaba con este científico. Que hay aquí. Por cierto. Una piedra lunar. Ojo. Cuidado. Perfecto. Vale. Aquí está este hombre. Que recordáis. Vale. Aquí está. Vamos a enfrentarnos a este. Porque en el juego original. Había un momento donde tú entrabas aquí. Y tenías que escoger. Pues un fósil. Así que vamos a acabar con Grimer. De un colmillo ígneo. A ver si lo matamos. Colmillo ígneo. Grimer. Venga. Para tu casa. Crack. Bien. Perfecto. Sacó a Voltorb. Vale. Pues a este le vamos a hacer. Un colmillo ígneo también. El científico del Team Rocket. Que es. Creo que es el único. Integrante. Quitando a Giovanni. Que es del Team Rocket. Pero que no lleva. Skim. O no. Bueno. Un coffin. Vale. Me sirve. Pues. Vale. Es un poco extraño ese coffin. ¿No? Está como. Es un poco raro. ¿No? Es. En fin. Vamos a lanzarle aquí un. Un colmillo ígneo. Cornelio. ¿Sabes? Anda que el nombre tú también. Vale. Muy bien. Colmillo ígneo. ¿Qué me vas a hacer? Pantalla humo. O cosas así. Placaje. No me hagas. Autodestrucción. Polución. Por favor. A ver. ¿Qué vas a hacer? Polución. Bueno. Ni tan mal. Ok. Ha usado polución. Es hora de morir. Coffin. Di tus últimas palabras. ¿Cuáles son tus últimas palabras? Crack. ¿Ole? Vale. Está esto cargando. Vale. Perfecto. Vamos a lanzarle un Asquaz. Y acabemos con el. Ya. Y nos vamos a quedar con un fósil. No sé con cuál quedarme. La verdad. Champiñón. Fuera de aquí. Don Fossil. Don Fossil. Helic Foxis. Fossil. Perdón. Vale. Voy a ver cuál me conviene mejor o cuál es mejor para mí. Muy bien. Creo que el Fossil Domo. Vamos a coger el Dome Fossil. Efectivamente. Ahí está. Ya lo tenemos. Por si. Por si las moscas. No puedo coger el otro. O sea. Obviamente está muy bien. Está tan bien hecho que no se puede coger. Vale. Pues ya estaría esto. Vamos a ver si por aquí. Eh. A ver qué hay aquí. Un antídoto. Me sirve. Y vamos a subir ya las escaleras. Y. Vale. Eh. Vale. Vale. Voy a encontrar la salida. Creo que está por aquí la salida. Así que vamos a escaparnos. Por favor. Escápate. Vale. Se ha escapado. Perfecto. Y subimos las escaleras. Y ya estamos aquí. Señoras y señores. Ya estamos justo en Ciudad Celeste. Estamos a punto de llegar. Es justo allí al frente. Estos. ¿Quiénes son? Tutor. Tutor de transferencia. Mega King. Voy a ver qué es esto. A ver. Elige un movimiento. Ah. Esto es para aprender movimientos. Mega puño. Vale. Eh. Bueno. Tampoco. Bueno. Sí. Es bastante bueno. Pero de momento nada. A ver qué tú tienes para mí. A ver qué tienes. Mega patada. Vale. Uy. Este es potente. Solo que tiene muy poca precisión. Pero bueno. Es normal. Vale. Pues. Ya estamos aquí. Justo en Ciudad Celeste. Vamos a recorrer un poco esta zona. Para conseguir los objetos. Aquí está. Pokecofre. Qué interesante. Vale. Ahí está. Ciudad Celeste. Vamos a ver si por aquí hay algo que me interese. Que no tiene pinta. Pero bueno. Vamos a ver. Eh. Así que creo que no se me olvida nada. Así que vamos a saltar ya directamente. Y vamos a ir a Ciudad Celeste. Señoras y señores. Hemos llegado a la Ciudad Celeste. Aquí está pues. Sí. Aquí está la tienda de bicis. Aquí está. Eh. La tienda. Vale. Muy bien. Aquí está pues para. Ya sabéis. Vale. Perfecto. Una casa. Otra casa. Perfecto. Pues ya estaría. Aquí está la casa que tenemos que ir después de vencer al Team. Bueno. Sí. Ya sabéis. Y aquí está el gimnasio de. Sí. Este cartel de gimnasio no me pertenece. Obviamente le pertenece a Misty. Así que nada chicos. Voy a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho este capítulo. Recuerda que si ha sido así. Suscríbete. Activa la campanilla. Y así me ayudarás a crecer. Y por supuesto así me ayudarás a ver que sigue gustándote esta serie. Y recuerda apoyarla mucho. Y para eso necesito que vosotros pues lo compartáis con vuestros amigos. Con vuestros familiares. Para que más gente la apoye. Y así la serie continúe. Porque la verdad no está siendo muy apoyada esta serie. Pero bueno. A ver si le damos un empujoncito con vuestra ayuda. Y sin nada más que decir. Muchas gracias de corazón por llegar a este punto. Y si has llegado a este punto. Comenta en los comentarios obviamente. Fósil Domo. Y sin nada más que decir. Un saludo. Un abrazo. Os quiero un montón. Y hasta la próxima chavales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!